Música Bueno, yo empecé en el atletismo, fue muy curioso, yo acompañé a una compañera del colegio a la pista porque ella lleva tiempo entrenando y pues yo estaba ahí sentado y recuerdo que un entrenador me pregunta que si quería saltar y yo le dije que sí, bueno, y esa noche salté, a la semana siguiente yo volví y no me preguntó, ¿quieres entrenar o algo así? Yo simplemente saltaba, corría, lo que ellos hacían y pues ya me quedé ahí. Yo creo que ser de Urabá es un privilegio, Urabá tiene muy buenos atletas y yo creo que uno nace como con la intención de siempre salir adelante. En Urabá y en Apartado no hay las condiciones que se encuentran acá, es más que todo eso y un deportista sin escenarios no puede rendir. Mis logros internacionales han salido del entrenamiento acá y del haber estado acá y pues acá hay escenarios que le permiten a uno mejorar, al igual que deportistas de alto rendimiento que uno los ve y se motiva y lo llenan a uno de algún ejemplo a seguir. Me siento muy orgulloso de representar a mi país y me llena de orgullo pues poder representar a todos esos habitantes, ponerme la camisa de la selección y sí, es un orgullo muy bacano. Medellín, para mí Medellín es un, aparte de que es una ciudad muy bonita, es un lugar de muchas oportunidades. Yo le diría a Medellín que muchas gracias por acogerme, por llenarme de más sueños, por darme oportunidades y que muchas gracias a Medellín. Ir a Argentina pues me parece, pues lo máximo, yo espero ser un atleta de alto rendimiento y llegar a ser medallista olímpico. Y aparte de eso hay mucha esperanza y mucha motivación ya que me encuentro entre los cinco mejores del mundo, entonces hay muchas probabilidades de ser medallista olímpico. En ese momento en que uno está, en mi caso, en que estoy saltando, que uno siente prácticamente volar, esa es la mejor sensación. Hola, soy Manuel Jeremías Cuesta y te voy a representar a vos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. ¡Gracias!